A pensar más con Rosa María Palacios. Y ahí, ahí sale, ahí nomás había salido ya el referéndum, entonces parecía que ya íbamos a un proceso de paz, que no es la primera tregua que ofrece, acuérdense que va y visita PPK en Palacio, en el 2017, en junio del 2017, cuando ella se da cuenta que su hermano está avanzando a toda bala con el indulto, ella va, no hablan del indulto, pero le ofrece una serie de cosas, entre ellas recomponer el CNM. Claro. O sea, no es la primera vez que ofrece una tregua y no la cumple. Es que Keiko Fujimori lleva adentro un Hulk, ese Hulk que todos llevamos adentro a veces cuando algo pasa, que te cruza un carro o algo, pero en ella no lo puede controlar y se le sale permanentemente o el pequeño Vladimiro Montesinos que se ha instalado en su corazón y que todo cree que lo va a resolver a golpes, a romper la democracia y es así como se mueve. Pero lo que cuenta Salaverri sí coincide con esos meses de agosto, septiembre, donde él va cambiando y ya en octubre, previo al referéndum, ya él está en otra cosa y ahí ha roto totalmente. Y ahí es donde dice que Rosa Bartra lo tenía hasta acá. Claro. ¿Se acuerdan? Claro. Acá es eso. Y debo reconocer, claro, es cierto que ha cambiado, ha pasado por más equipos que el Checho Ibarra, este, Salaverri. Pero lo mejor es el comentario del Congreso que son de Salaverri contra los fujimoristas, porque los conoce, porque son de su mancha. Y por otra cosa que sí hay que reconocer, ¿no? Tiene formación aprista, la forma de hablar, de desembocarse. Y se le dice a favor o en contra. Neutro. Porque mira, que tener su pasado aprista y fujimorista, casi como que es que cosa, no sé ya. Pero él puede decir, es como el abogado arrepentido que te dice, yo sé todo. El dinero maldito de piñonate, los salvajes de, ¿no? Claro. El apre, el fujimorismo juntos. Yo sé de las dos bandas. Claro. Pero lo que pasa, pero que conoce el manejo político. Claro, no. El apre es una gran escuela. Y Salaverri hizo una demostración del, que yo recuerdo, del mejor uso de la presidencia del Congreso, jugando legalmente. Legalmente. Pero jugando, demorando, o sea, usando todas las prerrogativas del presidente del Congreso. Pero, por esa razón, lo odiaron. Obvio, porque ahí te das cuenta que un presidente del Congreso puede usar las cosas para el mal o para el bien. Yo siento que en todo el proceso de, mira, puedo decir, pero creo que es así, que Salaverri ha jugado un papel estupendo en todo este proceso de apoyo a la lucha anticorrupción, de apoyo a Vizcarra, de desenmascarar al Congreso en esos meses. Porque él, como te reitero, es un hombre formado en el APRA, que tiene una lógica racional política. Así es. ¿A dónde vamos con este objetivo? ¿A dónde vamos con este objetivo? Por eso es que, por ejemplo, a Jorge Castillo, Mecharaos, cuando era candidata del APRA, lo sacaba y él se agarraba con ganas. Pero ahora no tiene ningún problema, Jorge Castillo, en acompañar a Mecharaos, abrirle la puerta del cabo. Mecharaos renuncia a la candidatura del APRA de la presidencia del 2011. Los políticos no tienen rencores, sino que tienen jugadas, se van moviendo por escendarios que van cambiando. Exactamente. Por eso te digo, tiene la formación APRISTE. Es decir, ¿a dónde va Keiko Fujimori? A ninguna parte. Vamos al suicidio. Yo no la acompaño. Claro, así es. Yo no la acompaño. Ni hablar. Pero yo sí me muevo como un animal político. O sea, ¿hacia dónde voy? Hacia el poder. Muy bien. ¿Qué necesito para alcanzar el poder? Esto y aquello. Negociar, transar, lo que fuera necesario. Sí, aquello.